Ah, ah, que hermoso Estoy bien hermoso, Michelle Jeje, la cara Jejeje Que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video El Jedi, estamos aquí chicos En un juego llamado Right and Blocks Down Stuff Si chicos, estamos en este juego Van a decir, Andrey, porque te encuentras solo Porque estas jugando solo Es una maldición Tal vez sea una maldición chicos, pero Estamos jugando yo y mi hermana Y de repente dice a Michelle que es imposible Llegar al fondo de esto Y me retó, y yo dije Lo tengo que grabar, cuantos Robux Dices que me vas a dar si paso Esto, este nivel tan difícil 100 Robux chicos Vale, si Andrey, eso es muy poquito para ti Chicos, créanme que estoy pobre Esta es mi cuenta secundaria Y me acabo de agregar a mi cuenta principal Y tengo 0 Robux Hay un pelotocino chicos, necesito los Robux El caso es de que vamos a Vamos a ver si podemos llegar hasta el final Y dicele a Michelle que si llego hasta lo más lejos Lo más lejos que ella Pues Me va a dar Robux Así que Michelle Ve preparando tus Robux Porque me los voy a ganar Lo dudo mucho No crees que se pueda ¿Crees que porque tú eres noob Yo no puedo ganar? Exacto Michelle Créeme de que el pelotocino Me va a dar fuerza Chicos Todos los que estén en este video Les quería comentar De que vayan dejando su like En este video Todas las personas que dejen su like Y se suscriban al canal Van a estar participando En un sorteo De 100 de Robux Así que pues nada Participen Va a haber 10 ganadores O sea que va a haber Son 1000 Robux Los que voy a regalar Y va a haber 10 ganadores Así que tienes muchas posibilidades de ganar Deja tu like Suscríbete Y estate pendiente Al directo de hoy En el directo de hoy Que voy a hacer hoy en la tarde Estaré dando los ganadores Igual también las publicaré en Twitter Así que estén muy pendientes Y chicos Si se suscriben Pues activen las notificaciones Para que no se pierdan ese video En el directo Porque en el próximo video También voy a poner los ganadores Para que no se los pierdan Igual si tú participas Y le das like Y te suscribes Y te llegan los 100 de Robux Pues muchas felicidades Vamos a comenzar chicos En esto Espero que me den suerte Chicos Todos suscríbanse ya ¿Por qué? Porque si no se suscriben Vamos a morir A ver Vamos a empezar A ver ¿Cuál agarro? Minion Blocks A ver Vamos a agarrar la caja de los Minions Ahí está ¡Ay no! Se me va Se me va el tren ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Woohoo! Vamos a 100 200 kilómetros por hora 300 ¡Lol! Michelle Deseame mucha suerte Michelle ¡Lol! 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 No, no, no A ver Esto se está poniendo muy intenso chicos No necesito No necesito ¡Ay no! Se está volteando la ¡No! Ok, perfecto Todo va bien chicos Deseame suerte Todos dejen su like Si creen que lo vamos a lograr chicos Y también Quiero que me comenten las personas Que Ah En que minuto Mentira No, no, no En que minuto Ustedes creen que lo lograremos Mentira No se crean A ver Vamos a darle por acá Si ahorita lo voy a lograr En primer intento ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Uy! 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 ¡Casi me salgo! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Miren chicos Este está muy descontrolado Miren Espero que no me salirme Espero que no salirme Porque si no la Michelle no me va a dar sus Robux A ver Yo quiero Robux Esta es una técnica de conseguir Robux Incluso también les quería comentar chicos De que si ustedes están viendo el directo Y le dan like Digo el directo El video Si le dan like chicos Y veo que hay mucho apoyo en este video El día de hoy vamos a hacer una dinámica De retarlos en este juego Pero en una sala privada que tengo yo Para que ustedes puedan participar Si ustedes llegan al final Van a ganar Robux y así Ustedes ya saben que acá aparecen los ganadores Así que pues es muy fácil mandarles Robux Solamente yo agarraría el nombre y les donaría Pero bueno chicos Esto está muy intenso Espero poder pasarlo chicos Porque la verdad está muy complicado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Las patas del... ¡Uy! 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 Esto se está descontrolando muy feo chicos Espero poder pasarlo Creo que lo voy a pasar la primera ¡Uh! Nunca había pasado este juego Créanme Por eso la Michelle me retó Pero bueno Esto se está poniendo candente Se está poniendo caución ¡Cautión! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Lo puedo pasar a la primera! ¡Lo puedo pasar a la primera! ¡No! ¡No! ¡Me voy a volar! ¡No! ¡No! ¡Me voy a volar! ¡Oh! ¡Lo pasé a la primera! ¡Bros! ¡No! 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 ¿Por qué? Mi vida es un totalmente fail Todo es muy fail Ya lo había pasado, Michelle Ya lo había pasado, me tienes que dar los Robux, Michelle ¿Por qué no me quieres dar los Robux? ¿Por qué no quiero? ¡Venga, Michelle es muy tramposa! Técnicamente no llegaste Sí, llegué ¿Eh? Ay, no sé que ganaste Ay, porque este juego Ey, se supone que en cuanto toco ya Me hubiera tirado, me hubiera tirado Ay, no, que menso Me quedé en esa cosa y no se para y me morí Ay, no, no me la quería Fue tan épico, chicos Todos dejen su like si quieren que sí gané Todos vayan dejando su like, chicos Quiero ver ese apoyo increíble Michelle, creo que tienes que hacer algo A ver, quiero ver Quiero ver mi cuenta, a ver Ey, bándamelo, Robux Gana Ey, Michelle, lo haces así Bueno, ahí te vas Ya me los donaste Aquí la Michelle trae su tablet Y me está A ver Vamos a recargar ¡Oh, sí! ¡Woohoo! Ya nos gané Chicos, baile de victoria Vamos a bailar en Roblox Mi pelotocino Por fin Me voy a poder cambiar Me voy a poder poner bien guapo Chicos, pues En el próximo video Tal vez si me Y hago un video Es más, voy a hacer un video De un outfit de 100 de Robux Estaría chido, ¿verdad Michelle? Para las personas que tengan 100 de Robux Y se lo quieran gastar Por ejemplo, los ganadores ¿Qué tal si las personas que ganen? Ya saben que si le dan like a este video Van a ganar 100 de Robux Va a haber 10 ganadores Así que En menos de No sé 3 horas No sé cuándo suba este video Pero en menos de 3 horas Voy a ver directo en el canal Donde voy a estar dando los ganadores Y todo Así que si ustedes No le dan like No van a poder participar Así que denle like, chicos Y comenten ahí Su nombre De Roblox Yo me voy a meter al video Y les voy a donar ahí Pero bueno Me despido aquí Con este osito bonito Dame un beso Le voy a dar un beso En la En la En la pompita Ay Ay, está bien apestoso Ay, qué horrible Pero bueno, chicos Bueno, chicos Nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Y si quieren que Michelle Se haga un canal Ya saben que si quieren Que Michelle Se haga un canal de YouTube Comenten Comenten ahí Todas las personas Y pues nada Michelle, ¿te gustaría hacerte un canal de YouTube? No sé Sería pollo Sería pollo, sí Bueno Te voy a dar un pollo Adiós